Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas al canal. Estoy de nuevo en Primark, que han traído un montón de cositas nuevas. Estas camisas que han traído en varios colores, sí, casi con mucho color. Estas tienen un precio de 16 euros. Las rosas monísimas también. Han traído unas como en color lila. También tenéis bodys, como estáis viendo, por 5 euros. Pañuelos para alegrarnos la vida. De esos que os dije el otro día que podemos poner en un bolso, que nos podemos poner en el cuello, en la cabeza. Bueno, están súper en tendencia. También han traído estos pantalones con esos divertidos estampados a 10 euros. Gorritos de este tipo y, por supuesto, en todos los colores. A ver qué chulis. Han traído estos bolsos también acolchados. Tienen diferentes tipos de acolchados. Ahora los vamos a ir viendo, porque este, por ejemplo, así como en forma de cuadros que estáis viendo, tiene un precio de 6 euros. Y estos los han traído como en 4 o 5 colores. En negro, en mostaza, lo vais a poder encontrar también en gris. Y luego han traído estos, pero que tienen como un acolchado más gordito, para que me entendáis. Son así como con rombo trenzado. Bueno, estos tienen un precio de 8 euros. Y sí que es verdad que me he dado cuenta que este modelo lo vamos a poder ver, bueno, pues en otros colores. Es en negro. Luego tenéis ese verde también en modoradito. Yo me empeño una y otra vez en abriros el bolso para que podáis ver realmente los compartimentos. Si tienen cremallera, si no tienen cremallera, porque sé que me lo vais a preguntar. Siempre me lo preguntáis. Bueno, han traído también este modelo, que tienen un compartimento, bueno, pues delante, como estáis viendo. Y estos ya tienen un precio de 10 euros. Así como bandolerita, que a mí me encantan las bandoleras. Quedan muy bien. Luego también tienen este modelo, que es parecido al anterior, pero como veis, tiene así como una forma de media luna. Estos creo que tenían, sí, tienen un precio de 8 euros. Y luego han traído otros, que son todavía más baratos, que son estos, que tienen un precio. La correa, como veis, es una cinta que a mí me gusta mucho. Tengo bastantes bolsos así como con cinta. Son muy cómodos, son muy prácticos. Y estos tienen un precio de 5 euros. En color es así como más pastel, ¿no? En azul. Tienen ese vainilla súper bonito. Luego tienen estos por aquí. Oye, yo creo que los tenía que sacar porque he visto estos bolsitos por 5 euros. La verdad están muy bien. A ver, este top que veo por aquí tiene un precio de 7 euros. Bueno, estos collares, yo al final me tengo que comprar uno, que son como de frutitas. Que os dije el otro día, es que son monísimos. Bueno, esa camisa cortita, que vamos a poder encontrar a 13 euros. También alguna blusa en naranja a 5 euros. Más pañuelos, más lazos, que veo por toda la tienda. Bueno, en blanco, naranja, amarillo y verde vamos a poder encontrar estos sombreros. Bueno, y por aquí vamos a ver estos tops que el otro día os enseñé en varios colores. En amarillo estoy recordando, por ejemplo, ahora mismo a 4 euros, ¿vale? Cuestan. Y estas deportivas de botas, que están inspiradas en otra marca, 9 euros. También han traído este conjuntito, que como veis, bueno, pues tiene esos pequeños cuadraditos. Tiene un precio de 12 euros. Y por aquí, bueno, pues vamos a poder encontrar esa parte de arriba para hacernos un total look. Y la parte de arriba, bueno, pues la vamos a poder encontrar a 8 euros. Más sombreros por aquí. Y, bueno, ya que hablamos de deportivas, os voy a... Bueno, ya sabéis que todos los años os recomiendo estas deportivas, que son inspiraciones de otra marca. Y que, la verdad, yo le doy bastante uso. Me ha gustado mucho este año. Siempre suelen venir más o menos parecidas, pero incorporan algún color nuevo, que es tendencia y que, la verdad, está muy bien. Y en este año, bueno, pues las vamos a ver en este lila. La tienen en este naranja clarito, clarito, tan bonito. También en azul. Bueno, yo os dije el otro día que a mí me gustaban mucho unas verdes que os acabo de enseñar. Y las que me encantan son unas de bota en color vainilla. Encuentro una cazadora vaquera por aquí a 17 euros. Y estas camisetas que os voy a enseñar en este verde menta tan bonito y que cuestan 1,80. Vamos a ver así como por encima todos los colores de estas camisetas de 2 euros. Porque, madre mía, es que han traído un montón de colores. No tenéis excusa para compraros una camiseta y me paso, de manga corta, me paso por esta mesa para que veáis los colores de este modelo en concreto de sudadera que tienen un precio de 8 euros. Eso sí, eh, con capucha y sin capucha. Las vais a poder encontrar. Bueno, por aquí más bolsos. Han traído de la nueva colección. Sabéis que en estos bolsos cabe de todo. Y lo que más me gusta es que, por 14 euros, o sea, tienen compartimentos con cremallera. A mí que tengan cremallera se me hace, de verdad, o sea, es que es imprescindible. Porque como no tengan cremallera ya como que no me gustan tanto. Tienen 14 euros, mirad, ¿veis? Y tienen compartimentos delante, bueno, tienen también en el centro. Son como tres compartimientos o algo así. Y la verdad que están muy bien. También tenéis estos que tienen ese monederito fuera, pues yo que sé, para que metamos nuestras monedillas. Que a veces decimos, no tenemos un monederito chiquitito. Oye, pues mirad, estos bolsos los traen incorporados. Bueno, y como vais a poder ver, tienen un montón de modelos nuevos. Estos, por ejemplo, si no me equivoco, tienen un precio de 8 euros. Ese modelo lo han traído en naranja y en negro. Luego tienen estos, que como veis, bueno, pues se cierra ahí a presión. Y si no me equivoco, estos, sí, tienen un precio de 10 euros. Pues bueno, es que tienen, de verdad, muchísimos modelos. Han llegado muchísimos modelos. Yo estoy, estaba grabando el vídeo y de pronto estaban colocando los bolsos. Y digo, bueno, pues todos los que yo vea que la chica va colocando, que sean de la nueva colección, se lo voy a enseñar a mis suscriptoras. Pues faltaría más, que para eso estoy yo aquí en Primar grabando el vídeo. Bueno, vais a encontrar de todos los precios. Los he visto casi, de verdad, desde los 6 euros cuestan los bolsos, aunque os parezcan increíbles, hasta, yo qué sé, los 12 o 14. Pero es que tienen, han traído muchísima variedad respecto a los bolsos y a precios que, jolín, pues yo creo que está muy bien porque, yo qué sé, necesitáis un bolso para un outfit en concreto de unos determinados colores allí. Y no os podéis gastar más de 10 euros. Pasaros ahora que es el momento a Primark y podéis escoger el que más os guste. Bueno, estas sudaderas incluso son más baratas. ¿Qué os parece si os enseño estas que cuestan 6 euros? Y las tenéis también como en 4 o 5 colores, ¿eh? Están muy bien. Bermudas por aquí 8 euros en amarillo, en negro, en gris. Me da la sensación, de verdad, cada vez que vengo que estos pantalones cada vez están más baratos. Ahora ya están a 3 euros y, como veis, los tienen estampados y, bueno, en un montonazo de colores. Bueno, por aquí han traído también estas camisas cortitas que ya sabéis que son tendencia. Las han traído en rosa, en blanco. Me ha parecido también verlas en negro. Esta también es nueva, de la nueva colección, ¿eh? Tiene un precio de 16 euros y tiene la manca con un poquito de volumen. Escote en V. Uy, esta de aquí atrás no se me puede escapar, que es nueva también. Y no la había visto yo. La voy a sacar para que la podáis apreciar en toda su belleza. Es igual que la otra, el mismo modelo. Bueno, a ver qué zapatos encuentro por aquí estos con esas tiras cruzadas, acolchadas, a 18 euros. Los han traído en beige y, como veis, en verde. Y luego tienen este modelo que tiene un precio de 16 euros. Luego han traído estos también, que son, a ver, en qué color es en negro. Y luego tienen este, que es como un coral. La verdad es que es precioso. Voy a ver el precio que tienen. Bueno, pues a 18 euros. Los dos modelos cuestan lo mismo, ¿vale? Bueno, luego tienen estos también, que como veis, tienen un precio de 16 euros con diferentes estampados. También los tienen lisos. Y, bueno, pues esos que habéis visto con estampado animal. Y estos en beige. Bueno, luego tenemos estos, que ahora os enseñaré el otro color que tienen. Vamos a ver el precio. A ver, tienen un precio de 16 euros. Y, bueno, pues también los han traído en color rosas. Como un rosa viejo. Luego han traído estos, que monos son estos también. Estos me gustan mucho. Bueno, estos de tacón finito tienen como unos 5 centímetros o algo así. Tienen un precio de 18 euros. En rosa, en amarillo y en blanco. Luego han traído este modelo de tiras finas. Estas blusas las suelen tener por 9 euros aproximadamente. Tienen esta con este estampado floral. Y ese fondo azul. Y luego, pues, por ejemplo, está en color blanco. Bueno, os voy a grabar que tienen estas bermudas a 11 euros de tiro alto. Y estas las estoy viendo en dos colores. Como veis, bueno, pues se anudan. Y luego tienen estas que son con pincitas y botones a 13 euros. Chanclas que vemos por aquí que tienen a 1 euro. Camisas de diferentes tipos. Estas en concreto tienen un precio de 18 euros. O sea, en blanco, en negro y en celeste. Bueno, pues también han llegado estas camisas con estos estampados diferentes. Quería decir, en verde, en morado. También esta blusa que la vamos a poder encontrar por 11 euros. Este vestido por aquí en azul que vamos a encontrar a 9. También estos bolsos estaban ahora colocándolos. Son de la nueva colección y tienen un precio de 14 euros. Y como veis, bueno, pues tienen un compartimento bastante grande delante. Luego estas mochilas, efecto piel, que vamos a ver el precio. Que yo sé que ahora os interesa mucho cuando llega el buen tiempo. Porque os interesa mucho estas mochilitas. Tienen un precio de 12 euros. Vais a poder encontrar también estas que han llegado nuevas de Disney. Estas tienen un precio de 16 euros. Han llegado también bolsitos. Son diferentes, ¿eh? Hay diferentes modelos para que los sepáis. Y tienen un precio de 14. También estas mochilas del Pato Lucas. Y tienen un precio de 16 euros. A ver qué más vemos por aquí. También tenemos estas bandoleritas que tienen un precio de 12 euros. Y por aquí vemos más bolsitos. Efecto piel monísimos a 16 euros. Estos han llegado en negro y también en blanco. Camisa rosa de cuadros oversize por aquí a 16 euros. Este vestido blanco es nuevo también a 10 euros. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dedito arriba para que yo lo vea. Y os invito también, oye, pues a que os suscribáis al canal si os gustan los vídeos. Nos vemos muy pronto. Ya estoy preparando yo el siguiente vídeo para enseñaros más novedades. Os quiero mucho. Gracias por estar aquí a mi lado. Besos de colores.